Queridos colombianos y colombianas, ha pasado poco más de un mes desde que se inició este gobierno del cambio. Ayer tuvimos la oportunidad de ver la primera locución presidencial entregada por el señor Gustavo Petro, después de más de un mes y unos cuantos días de haber asumido la presidencia de Colombia. Una locución en la que se cuidó en algunos detalles, de hecho una locución leída, el Poco lee, esta vez lo hizo. Discurso que no duró los 10 minutos, en los que hizo unos anuncios a los que me voy a referir con ustedes. Así me recordemos, instaló su gobierno y ha venido avanzando en lo que él llama el denominado cambio, que es lo que hace parte de su retórica en cuanto a lo que propone como gobierno. Empezó por hablar que su gobierno fue elegido para el cambio por el pueblo colombiano y después de estos 30 días él ha dicho que ya están empezándose a forjar las bases para transformar a Colombia en un país de la paz total, un tema que insiste y que fue recurrente mencionada la palabra durante todo ese discurso. Además resaltó que había logrado tener un gabinete paritario, no habló de las ocurrencias de sus ministros ni de las salidas en falso, por supuesto de su ministra de Minas, que en una semana ha cometido cuatro salidas que no dice a qué horas se puede haber equivocado tantas veces en tan poco tiempo. Gustavo Petro habló de la necesidad del gobierno de la paz, pero también de anunciar lo que él ha llamado el recorrido por el país con los diálogos vinculantes, los diálogos regionales vinculantes, que es una especie de consejo comunitario si se quiere, donde va a llegar a 50 territorios en el país para hablar con los ciudadanos más pobres, con las autoridades regionales y hasta con los empresarios, algo como lo último que queda, bueno también los va a llamar para poder dialogar con ellos. Destacó que las puertas de su gobierno están abiertas para que la gente pueda participar de él. Entre otras cosas, ha dicho también que ha llegado el momento de escuchar la voz del país, de los jóvenes, de las personas, de los trabajadores, de los empresarios, de los negros y los indígenas en medio de esos diálogos regionales vinculantes que fue lo que hizo ayer. Es muy curioso, doctor Fernando, porque este anuncio de empezar el recorrido por 50 territorios, que él llama territorios, supone uno que esto tiene que ver con, pues obviamente los departamentos del país, pero también algunos municipios donde tiene que centrarse el diálogo que llama el regional vinculante, lo pudo haber hecho a través de su cuenta de Twitter, el que es tan activo a través de redes sociales, perfectamente y no a través de una locución presidencial que a todos dejó, digamos, con más preguntas, que qué respuesta respecto de lo que está pensando Gustavo Petro. Entre otras cosas, dijo esto que aquí vamos a escuchar en la Hora de la Verdad. Está hecha y las puertas están abiertas para que toda Colombia, todo el pueblo, a quien esperamos verlo masivamente, con esperanza y con entusión, queremos conocerlos, escucharlos durante estas sesiones y juntos transformar este país en la Colombia, potencia de la vida. Como lo escuchan ustedes, se les escucha afectado, se les suena afectada la voz del señor Gustavo Petro, pareciera que está pasando por algún cuadro viral, se les escucha como si tuviera gripe, y el caso es que él dice que lo que busca a partir de este viernes, a partir de mañana, en Turbaco Bolívar, será el espacio para explorar una metodología que ya definió con el Departamento Nacional de Planeación y poder escuchar a la ciudadanía en medio de ese recorrido que va a hacer por los 50 territorios. Un discurso realmente que no tiene pinta de discurso, fue realmente un anuncio, donde simplemente se dedicó a hablar de la paz total como una razón de ser de su gobierno, donde debe vincularse a toda la sociedad y los invitó a todos los colombianos a que participen en eso que él ha llamado los diálogos regionales vinculantes. Eso es todo. Muy corta la presentación. Me da la impresión que se cuidó de no decir muchas cosas que debió haber dicho para evitar que la oposición le respondiera. A esta hora no conocemos que la oposición esté lista o le haya respondido a Gustavo Petro a través de los canales oficiales y de la televisión abierta, como lo hizo ayer Petro. Discurso que no fue discurso, diría yo. Cuando lleguemos al oído, usted nos contará qué quiere decir vinculante. Vinculante es que vincula, que obliga. ¿A quiénes? ¿A quiénes y cómo? Bueno, trataremos ese tema en al oído.